... ... ... ...que hay trazos azules, trazos rojos, de naranja, blancos completamente... ...este pasó con rapidez, pero los pocos que estábamos aquí, los vimos... ...sí, o sea, ver las luces de un avión característico y oír su sonido... ...y entonces pues me di cuenta con los prismáticos que detrás de él... ...había una luz intermitente roja que lo seguía a su misma velocidad... ...y en un momento dado empezó a acelerar, se puso al lado del avión... ...lo sobrepasó y todo, y pues delante de él empezó a hacer cosas extrañas. ...y lo que fue curioso es que se paró en seco y iba a una velocidad bastante... ...bastante más alta que la de un avión convencional, ¿no? ...o sea que para mí son ovnis... ...y fue precioso. ...y de que la Qu профессiondics de la Cёрta de la Paz... ...de que la Sist walking a la Cёрta de la Cёрta... ...y de que la Cёрta de la Cёрta... ...isan a la Cёрta de la Cёрta... ...y de que la Cёрta... ...y de que todo se visionan... ...que esta una measurement que la Cёрta... ...to que la Cёрta de la Cёрta... ...cёрta la C worthwhile... ...en a una nota que la Cёрta de la Côta... Este es nuestro hogar, nuestro mundo. En él nacemos, sentimos, amamos, luchamos y en él morimos. Más allá del cielo, el dilatado vacío que cada noche se adorna con millones de estrellas. Es entonces cuando este planeta más se asemeja a una isla perdida en el océano, en el más ilimitado de los océanos. Pues extraño que el hombre antiguo considerase a la Tierra como el centro de todo y pensara que esas pequeñas luces de la noche no eran otra cosa que un adorno puesto ahí por el capricho de los dioses. La humanidad avanzó lentamente por el camino del conocimiento y al hacerlo, cada nuevo descubrimiento fue desplazando al pequeño planeta de su lugar privilegiado. Tuvimos que aceptar que éramos nosotros los que girábamos alrededor del Sol y no al contrario. Después, nuestro orgullo sufrió un nuevo quebranto al descubrir que ni siquiera el Sol era el centro del universo y otros muchos soles le acompañaban en un espacio cada vez más complejo y extenso. El sistema solar del que formamos parte ocupa una extensión de 12.000 millones de kilómetros de diámetro. Una medida que a escala humana resulta abrumadora, pero que a nivel cósmico es casi despreciable. Nuestro Sol, con sus nueve planetas, apenas es nada dentro de la galaxia de la que formamos parte. Un cúmulo estelar constituido por 200 o 250.000 millones de soles. Pero es que esa galaxia que llamamos Vía Láctea y a la que pertenecemos, con su diámetro de 400.000 años luz, es, a su vez, una tenue mancha de luz en el espacio. Una más entre los centenares de millares de millones de galaxias que constituyen el universo conocido. Plantear a la luz de esos datos, que la Tierra es el único lugar con seres inteligentes, es tan estúpido como narcisista. Desde la perspectiva de una cantidad ingente de soles con planetas girando en torno a ellos, es inevitable pensar que hay otras culturas, otras civilizaciones, en diferentes grados de evolución. Y, por lo tanto, es posible que alguna de esas culturas nos esté visitando. Sin embargo, las distancias a recorrer son tales, son de tal magnitud, que parece imposible que una de esas civilizaciones pueda llegar hasta aquí por avanzada que esté técnicamente. Nuestros vecinos más próximos, los otros planetas del Sistema Solar, deben ser descartados. Sus condiciones ambientales resultan incompatibles con la existencia de animales suficientemente evolucionados como para albergar un cerebro inteligente. Puede que en esos infiernos humeantes o en esos páramos desolados luchen por su existencia hongos y bacterias, pero no otra cosa. Ni siquiera Venus o Marte, los planetas inmediatos hacia los que el hombre levantaba esperanzado la mirada, han resultado ser medianamente confortables. Venus, tal vez lo sea en el futuro, y Marte, puede que lo haya sido en el pasado, pero no ahora. Para buscar parientes nuestros hay que ir más lejos, a otro sistema solar. La estrella más cercana, en realidad a un sistema estelar, formado por tres estrellas, es Alpha Centauri, que está a 4,29 años luz de distancia. Vamos a suponer que en ese sistema exista un planeta habitado. Y puestos a suponer, imaginemos también que uno de esos planetas tiene una civilización, una cultura que ha alcanzado un nivel de desarrollo escalofriante, suficiente como para lanzar sus naves a una velocidad de 10 millones de kilómetros por hora. Para que se hagan una idea, a esa velocidad, yendo de la Tierra a la Luna, se tardaría unos dos minutos aproximadamente, lo que no está nada mal. Pues bien, a esa velocidad de 10 millones de kilómetros por hora, una nave tardaría 456 años en llegar desde Alpha Centauri hasta aquí. Pero lo más probable es que en ese sistema solar no haya civilización alguna y sea preciso ir a buscarla más lejos. Teniendo en cuenta la magnitud de las distancias a recorrer, a los científicos escépticos no les falta razón cuando niegan la posibilidad de que estemos siendo visitados por extraterrestres. Pero los científicos escépticos pueden equivocarse. De hecho, se han venido equivocando tenazmente desde hace millares de años y la ciencia ha avanzado a costa de ir enmendando sus errores. Además, a estas alturas no se puede negar la evidencia proporcionada por millones de testigos y todo tipo de pruebas. Así pues, o existen otras formas diferentes de recorrer el universo a las que imaginamos, o ellos, los tripulantes y los OVNIs, son tan de aquí como nosotros mismos. Cualquiera de esas dos posibilidades es absurda, pero mucho de lo que rodea al fenómeno OVNI es también absurdo, así que no hay por qué sorprenderse. Además, absurdo o no, estamos aquí para hablar de ello. Así que lo haremos. Y comenzaremos por el principio. Un principio que inevitablemente nos lleva a referirnos a Kenneth Arnold. Este es nuestro hombre. Un pequeño empresario de Estados Unidos que el 24 de junio de 1947 despegó con su avioneta del aeropuerto de Chenalys, en el estado de Washington, con rumbo a Yakima, en ese mismo estado. No tenía prisa y se desvió para intentar localizar los restos de un avión de la marina que se había estrellado en el monte Rainier. Y cuando llevaba dos o tres minutos en ese nuevo rumbo, los vio. Eran nueve objetos brillantes que volaban en dirección norte-sur a una altura de 3.000 metros. En un principio pensó que se trataba de un nuevo tipo de aviones y un timón de cola, pero al realizar una maniobra de giro, los nueve objetos mostraban su auténtica forma casi circular y la ausencia de hélices o de toberas. Ese día se acuñó el término platillos volantes, que tanto molesta a algunos ufólogos, pero el término no surgió para describir la forma, sino por algo diferente. Cuando a Kenneth Arnold le preguntaron los periodistas sobre los objetos y su forma de desplazarse, él dijo que se movían en el aire describiendo parábolas y puso un ejemplo. Dijo, igual que cuando se arroja un platillo sobre la superficie del agua y se va moviendo tangencialmente a ella. La forma de esas naves, tal como Arnold las describió, era algo diferente a la de un platillo, con una parte delantera circular y ligeramente triangular por detrás. Probablemente tampoco esa descripción fue del todo exacta, porque unos días después, el 7 de julio de 1947, otro norteamericano, William Rhodes, fotografió un ovni muy parecido y cuando Kenneth Arnold publicó un inevitable libro sobre su experiencia, los ovnis que ilustraban la portada eran como el que fotografió Rhodes. Pero aunque el testimonio de Arnold figure el primero en la historia actual del fenómeno ovni por la gran difusión que alcanzó, lo cierto es que otros los vieron antes. Por ejemplo, tres días atrás, el 21 de junio de 1947, se vieron seis objetos volantes no identificados sobrevolando la isla de Maury, en el estado de Washington, y también ese mismo día los vieron en el estado de Oklahoma. Y el día 24, cuando Arnold vio los suyos, hubo otro testigo, Free Johnson, que siguió con su telescopio las evoluciones de seis ovnis sobre los montes Cascadas, a unos 200 kilómetros del monte Rainier. Para el caso, poco importa quién fuera el primero. De hecho, ya habían sido vistos antes por numerosos testigos. Lo que pasa es que su origen se atribuía a otras razones. Por ejemplo, eso fue lo que sucedió en Los Ángeles la noche del 25 de febrero de 1942. Esa noche, 15 objetos volantes no identificados estuvieron volando sobre la ciudad, causando la alarma y provocando una contundente respuesta del ejército, que lanzó 1.430 proyectiles contra esos desconocidos aviones sin derribar a ninguno. La fotografía se ve a dos de los objetos iluminados por los reflectores y junto a ellos las explosiones de los proyectiles antiaéreos lanzados. En el informe enviado por el jefe del Estado Mayor al presidente Roosevelt, se dejó constancia del total desconocimiento sobre la naturaleza y origen de aquellos 15 objetos que sembraron el pánico, pero que no mostraron actitud belicosa alguna ni respondieron al ataque con que fueron recibidos. Entre las apariciones de ovnis anteriores a 1947, las más célebres las constituyen las de los Foo Fighters, las bolas de fuego, que se dejaron ver sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de unas esferas luminosas de poco menos de un metro de diámetro que evolucionaban en torno a los aviones durante sus misiones bélicas. Los aliados pensaban que se trataba de un arma secreta de los nazis y los nazis pensaron lo contrario, que se trataba de un arma secreta de los aliados. El final de la guerra vino a demostrar que ni unos ni otros eran los responsables de aquellas misteriosas esferas luminosas, sino que se trataba de algo cuyo origen se desconocía. De aquella época se conservan dos fotografías, dos viejas fotografías ya clásicas, en las que pueden verse, aunque no muy perfectamente, a esos Foo Fighters junto a los aviones de guerra. Esta es de 1944. En primer término, un avión alemán que volaba sobre Austria en una misión de reconocimiento y más arriba, como un fantasma, el Foo Fighters que estuvo evolucionando en torno al avión. Esta es de 1945. Se aprecian las formas inconfundibles de dos estuca alemanes y entre ellos dos de esas esferas luminosas. Este tipo de ovnis se han seguido viendo desde entonces, a veces en el interior de las casas, atravesando las paredes como si en efecto se tratara de esferas de energía sin soporte material alguno. De lo que se trata ahora es de dejar constancia de que, aunque el caso de Kenneth Arnold figure como el primero en la historia de los ovnis, ya antes que él hubo otros testigos y hubo otros casos de ovnis. Lo que sí se puede decir es que la del año 1947 fue la primera auténtica oleada de ovnis que ocupó a los medios de comunicación y que preocupó a las autoridades. Los ovnis se dejaron ver en esos días como si quisieran hacer una exhibición, un alarde de su presencia en nuestro mundo. Evolucionaron descaradamente ante millares de testigos, acompañaron a aviones civiles y militares durante horas y lo que resultaba más preocupante, sobrevolaban impunemente bases del ejército que hasta ese momento eran altamente secretas. Casi a diario, los periódicos de Estados Unidos recogían en sus páginas el testimonio de innumerables personas que habían visto o fotografiado platillos volantes. La cuestión era si tales artefactos podían atribuirse a alguna nación de este mundo y aunque atípicas, esas fuesen misiones de reconocimiento con vistas a un posterior ataque o a una invasión. No era una idea descabellada. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los vencedores tuvieron acceso a diferentes proyectos nazis bastante revolucionarios en el campo de la aeronáutica y no faltaron filtraciones en las que se aseguraba que los ingenieros alemanes estaban desarrollando, al menos sobre el papel, prototipos con forma de platillo volante. Este dibujo corresponde a uno de ellos, la peonza voladora Desriever. Según se afirmó entonces, tenía un diámetro de 14 metros y un peso de 3 toneladas. Estaba provisto de 5 motores. Tres de ellos, los que movían las aspas, tenían un empuje de 900 kilos cada uno y los dos más grandes, los que desplazaban al vehículo, proporcionaban 5.000 kilos de empuje entre ambos. Según se dijo la peonza volante, podía alcanzar los 4.200 kilómetros hora de velocidad. Este prototipo, como el plato volador de Niete o el V7, probablemente nunca existieron. Un análisis de los datos técnicos y varias contradicciones en las fechas de fabricación y las de las pruebas, sugieren que tales modelos son una invención y que en el mejor de los casos no pasaron del tablero de dibujo. Existiesen o no tales prototipos, lo cierto es que algunos ingenieros aeronáuticos se sintieron tentados por la forma circular, diseñando aparatos de curioso aspecto que podrían, tal vez, haber sido confundidos con ovnis. Este es la tortilla volante. Se fabricaron dos versiones, la V173 y la XF5U1. La Marina de Estados Unidos las tuvo en activo durante muy poco tiempo, fundamentalmente 1947 y 1948. No dieron el resultado pretendido y fueron sustituidas por otros aparatos de línea más convencional y más operativos. No es exactamente un platillo, pero es posible que confundiera a más de un testigo de aquella época. Este otro es el Abro-Abrocar, un prototipo que no tuvo demasiada suerte. Más que avión, era un helicóptero compacto, diseñado para despegar verticalmente, mantenerse inmóvil en el aire y una vez en ruta alcanzar los 480 kilómetros por hora. Esas eran las pretensiones y otro fue el resultado. Apenas se elevó unos metros sobre la pista de prueba y su gobernabilidad dejó bastante que desear, así que a pesar de su otra activa forma y del dinero invertido, el proyecto se abandonó. Desde esos años, la tecnología aeronáutica ha evolucionado sensiblemente, alcanzándose velocidades impensables hace cuatro décadas. También se ha recorrido un apreciable camino en cuanto a autonomía, maniobrabilidad o confort, pero manteniéndose fieles a unas formas y unos medios de impulsión. Los aviones siguen siendo aviones y muevan hélices o turbinas, los motores responden al mismo principio. Los ovnis, en cambio, son otra cosa. No hay alas ni timones, no hay hélices ni toberas, nada interrumpe su bruñida superficie. La tecnología que mueve esas naves no es más adelantada que la terrestre, es radicalmente distinta. Para alcanzar ese nivel, los humanos tendríamos que seguir un camino diferente al que hasta ahora hemos seguido. La información acumulada en estos largos 40 años no permite deducir cuál es la fuente de energía que anima a esos extraños vehículos. Pero sí parece claro que su sistema de vuelo nada tiene que ver con la aeronáutica, esto es, con la navegación en el aire, sino que se basa en principios muy diferentes. Ellos actúan como minúsculos planetas dotados de su gravedad propia. Son pequeños imanes en relación con otro imán gigantesco que es la Tierra y cambiando o no de polaridad consiguen ser atraídos o rechazados por ese imán y equilibrando ambas fuerzas consiguen mantenerse inmóviles en el aire. Esa autonomía gravitacional les permite realizar maniobras impensables para un avión o un cohete convencionales, como pasar de una velocidad de varios miles de kilómetros hora a una velocidad cero en un instante o hacer la maniobra contraria, descrita con mucha frecuencia por los testigos, esto es, pasar de estar en la inmovilidad a moverse a una enorme velocidad sin aceleración progresiva. En la misma línea pueden considerarse otro tipo de maniobras también observadas frecuentemente, como su trayectoria en ángulos sin disminuir la velocidad. Otro dato a favor de esa hipótesis son los cambios de coloración y luz en torno a los ovnis, que parecen relacionarse con su velocidad y la ionización del aire alrededor del objeto, consecuencia probablemente de un campo electromagnético muy intenso. El hecho es que los ovnis producen perturbaciones claras en su entorno, como objetos físicos que generan una intensa energía. Uno de los efectos estudiados desde hace años por su relativa frecuencia son las huellas, consecuencia de sus aterrizajes o de su proximidad al terreno. Huellas habitualmente circulares en las que el pasto, los insectos o la tierra misma resultan afectados. Cualquiera de esas huellas podría servir de ejemplo. Voy a referirme a una que tiene la ventaja de permanecer visible a pesar de los varios años que han transcurrido desde que se produjo. Está en un cerro llamado El Pajarillo a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba en Argentina. Fue producida por un ovni que sobrevoló la región en enero de 1986. Estas son fotografías de entonces publicadas por la prensa especializada. Probablemente, dado que la huella es elíptica, el ovni no la causó por un aterrizaje sino desde el aire o por efecto de ese campo electromagnético al que antes aludía o por uno de esos haces de luz coherente que a veces proyectan esos objetos desde su parte inferior. Una extraña huella, en su día el pasto estaba quemado ligeramente, chamuscado, pero de arriba a abajo y sin haber ardido. Los insectos y pequeños animales que habían quedado dentro de la huella estaban secos, deshidratados, como si un calor súbito e intenso hubiera evaporado en unos instantes todo el líquido de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas el pasto volvió a crecer y más vigoroso que antes. Sin embargo, el ganado lo rechazaba. Comía el pasto de alrededor pero no el del interior de la huella. Ni siquiera entraban en ella como si su instinto captara algo nocivo. Pero lo extraordinario es que un año después se produjo un incendio en el cerro, un incendio normal y todo el pasto ardió excepto el de la huella tan crecido y aparentemente combustible como el resto. A pesar de todo las hierbas y la tierra de la huella no mostraron nada especial cuando fueron analizados en el laboratorio. La razón de su incombustibilidad y el alejamiento del ganado no pudo ser aclarada. Cuando estuve allí habían transcurrido casi cuatro años desde que se produjo la huella, desde que el ovni dejó aquella elipse sobre el cerro. No se diferenciaba del resto del pasto de aquella zona nada más que por el color, ligeramente más claro en el interior de la huella, pero ya el ganado no la rechazaba. De hecho, mi propio caballo estuvo caminando por el interior de la huella con toda tranquilidad. Sin embargo, algo diferente seguía ocurriendo. El ingeniero del sonido y yo comprobamos que en el interior de esa elipse, de esa huella, sólo en el interior de ella se producían interferencias en la pequeña emisora del micrófono. Todo indica que cuatro años atrás aquella zona había estado sometida a un campo electromagnético de una intensidad extraordinaria. Sin embargo, aunque llamativos esos hechos del cerro pajarillo apenas son nada comparados con otros efectos físicos que acompañan a la presencia de los ovnis. Efectos físicos que en ocasiones pueden llegar hasta dejar a oscuras a millones de personas. eso es lo que probablemente sucedió un día muy especial hace más o menos 25 años, el 9 de noviembre de 1965. Ese día, exactamente a las 5 y 28 de la tarde, Nueva York quedó a oscuras. Ni una luz en las calles y en los edificios, los ascensores y el metro detenidos en su recorrido, oficinas, comercios, cines, todo lo que dependía de la energía eléctrica quedó esa noche paralizado. Pero no sólo fue la ciudad de Nueva York, a esa misma hora, las 5 y 28 de la tarde, gran parte de la costa nordeste de Estados Unidos y una considerable extensión de Canadá quedaron también sin energía eléctrica. 36 millones de personas se vieron afectadas por el gigantesco apagón desde las 5 y 28 de la tarde hasta las 5 y 28 de la madrugada. Durante 12 horas exactas la quinta parte de los habitantes de Norteamérica carecieron de energía eléctrica. ¿Cuál fue la causa? En los primeros informes dados a los medios de comunicación se dijo que todo se debía a una avería eléctrica producida en una línea cerca de las cataratas del Niágara. Pero esa primera información y otras que se dieron después a la prensa fueron posteriormente desmentidas. finalmente a las 10 de la mañana se llegó a la conclusión de que el problema estaba localizado en la subestación de Clay a 15 kilómetros de Siracusa en el estado de Nueva York. sin embargo cuando los técnicos llegaron allí no encontraron avería alguna. A pesar de todo es posible que fuera en ese lugar donde se inició el problema. Unos instantes antes del apagón un piloto privado Wilson Ross que se aproximaba a Siracusa para aterrizar vio justo cuando estaba sobrevolando las líneas eléctricas inmediatas a la subestación de Clay una enorme bola roja muy brillante de unos 30 metros de diámetro que se desplazaba sobre el tendido eléctrico. Al mismo tiempo Robert Walsh un delegado de la Agencia Federal de Aviación contemplaba desde otro ángulo la misma esfera roja. En total hubo cinco testigos que vieron un objeto volante no identificado sobrevolando las líneas eléctricas junto a la subestación de Clay donde según los técnicos se inició la avería. No puede afirmarse rotundamente que los OVNIs fueran los responsables del apagón sin embargo todo parece indicarlo. Vamos a ver si no las piezas de que disponemos y si encajan unas con otras. Primero el apagón dura exactamente doce horas ni un minuto más ni un minuto menos desde las cinco y veintiocho de la tarde hasta las cinco y veintiocho de la madrugada. Segundo viendo el apagón su extensión y la localización los técnicos deciden que el único lugar en el que se pudo iniciar la avería es la subestación de Clay van allí y no encuentran avería alguna. Tres sin embargo unos minutos antes de que se produzca el apagón hay cinco testigos cada uno con una localización diferente que ven precisamente sobre la subestación de Clay un objeto volante no identificado un OVNI sobrevolando el tendido eléctrico. Y cuatro en toda la zona del apagón miles de testigos vieron esa noche OVNIs incluida la ciudad de Nueva York donde la intensidad de las apariciones de OVNIs fue tal que muchos de ellos pudieron ser fotografiados. Fueran o no los responsables del célebre apagón lo cierto es que los OVNIs fueron los auténticos protagonistas de esa jornada porque estuvieron en todos los lugares y en todos los momentos más importantes. Pero no solamente en el apagón de Norteamérica durante esas semanas de noviembre y diciembre de 1965 muchas ciudades del mundo desde Finlandia hasta Argentina sufrieron averías eléctricas igualmente extensas e igualmente inexplicables que también se caracterizaron por la presencia descarada de los OVNIs. Si fue algo intencionado o simplemente accidental nadie puede ya saberlo pero en cualquier caso se trata de fenómenos que se relacionan con el bien conocido efecto electromagnético producido por la proximidad de un OVNI algo que induce a pensar en ellos como máquinas y no como alucinaciones máquinas prodigiosas desconcertantes pero tan materiales y tangibles como cualquiera de nuestros aviones. En los centros de seguimiento y control aéreo lo saben bien esas naves de origen desconocido tan ajenas a nuestra técnica y que según muchos proceden de lejanos rincones del universo han dejado sobre las pantallas de radar sus inquietantes huellas. La mayoría de los casos en que aviones civiles o militares se han encontrado cerca de un OVNI hay que añadir al testimonio de las tripulaciones el otro testimonio frío y objetivo de las pantallas de radar donde el objeto volante no identificado ha dibujado su trayectoria. No son imágenes holográficas ni fantasmas fabricados por el inconsciente colectivo como sugieren algunos son al menos en la mayoría de los casos máquinas máquinas que vuelan aunque al hacerlo vulneren los principios de la física que conocemos y nada tengan que ver en sus maniobras con las leyes que rigen nuestra aeronáutica son máquinas y como tales responden a unas formas y a unas líneas. En un principio allá por los años 50 se hablaba con cierta justicia de los platillos volantes esa parecía ser la forma predominante. Pronto empezó a hablarse de otro tipo menos frecuente pero visto también por muchos testigos naves cilíndricas de gran tamaño enormes cigarros que parecían corresponderse con el concepto de nuestros portaaviones esos ovnis de varios centenares de metros serían los encargados de recorrer las tremendas distancias interestelares llevando en su panza pequeñas naves de exploración los familiares platillos mucho más funcionales para moverse en nuestra atmósfera. Parecía un planteamiento coherente pero no duró mucho tiempo. Pronto había ya muchos testimonios que empezaban a referirse a ovnis con otras formas diferentes y en tal cantidad que los investigadores que en un principio se mostraban escépticos finalmente tuvieron que admitir que junto a ovnis con forma de platillo y ovnis con forma cilíndrica había otros con forma triangular con forma esférica con forma ovoide con forma prismática y en general casi con cualquier forma imaginable. A los testimonios se fueron sumando las pruebas fotográficas y el tema de la clasificación se hizo cada vez más difícil para los ufólogos porque además de las diferentes formas se añadieron detalles accesorios ventanas antenas cúpulas colores no hay razones para negar a los ovnis la posibilidad de adoptar cualquier forma su medio de propulsión no requiere que tengan líneas aerodinámicas el problema está en que esa diversidad de formas parece señalar múltiples orígenes no se trataría de naves que llegan hasta aquí desde un lejano planeta sino desde centenares de ellos en los más diversos puntos de la galaxia lo que para los escépticos no es ya improbable sino imposible sin embargo los hechos son así y si bien se mira tan difícil es que lleguen hasta aquí desde un lugar que desde cien lugares diferentes tan difícil o tan fácil al fin y al cabo el número de posibles planetas habitados es tan descomunal que puede haber en esta galaxia en nuestra galaxia un millón de planetas habitados por una civilización con un buen nivel técnico además debe haber otra forma de recorrer el universo puesto que nos están visitando aceptemos pues como los hechos como los hechos sugieren que vienen desde muy diferentes lugares a bordo de sus máquinas máquinas movidas por una energía que desconocemos y fabricadas con materiales igualmente extraños pero máquinas al fin sin embargo como entender que una máquina pueda transformarse en vapor o simplemente desaparecer como si nunca hubiera existido vamos a verlo con unos cuantos ejemplos que ya son clásicos esta secuencia fotográfica es la de Rex Eflin un inspector de carreteras que estuvo muy cerca de un ovni el 3 de agosto de 1965 en Santa Ana California las tres primeras fotografías las obtuvo desde dentro de la cabina del camión luego el objeto desapareció de su campo visual y Eflin descendió del vehículo pero el objeto ya no estaba en su lugar había un anillo de humo negro que fotografió también esta otra serie es aún más desconcertante fue obtenida el 9 de septiembre de 1957 en Fort Belvoir en Estados Unidos se trata de un anillo que fabrica en torno a sí una nube como si su pretensión fuera la de camuflarse a cabo de unos minutos la transformación se había completado y la falsa nube ascendió hasta unirse a las nubes normales y confundirse con ellas si a estos dos casos unimos otros muchos testimonios en los que se describen nubes solitarias de formas sospechosas que iban a buena velocidad dejando incluso una tenue estela o se movían en dirección contraria al viento o al revés se mantenían inmóviles mientras el resto de las nubes se desplazaban podría concluirse en que entre las muchas capacidades de los ovnis está la de tomar la apariencia de una nube otras veces los testimonios se refieren a cosas más sorprendentes a ovnis que desaparecen de un instante para otro ovnis que están ahí balanceándose suavemente y en una fracción de segundo ya no están han desaparecido como si hubieran pasado a otra dimensión y es eso lo que quizás explique cómo recorren las inmensas distancias del universo prescindiendo del espacio y del tiempo atravesándolos limpiamente es probable que ellos hagan uso de lo que nuestra ciencia empieza a plantearse respecto a universos paralelos agujeros de gusano pasadizos de tiempo conceptos explicables en lenguaje matemático pero inalcanzables para nuestra mente adaptada a una visión tridimensional del mundo comenzamos a intuir que el universo es algo muy diferente a lo que hasta ahora imaginábamos pero es tanto el camino que aún falta por recorrer que sólo los necios pueden atreverse a decir lo que es o no es posible nos guste o no parece evidente que ellos están aquí a bordo de sus naves y si es así enlazamos con lo que les decía al principio o han estado aquí siempre o existen otras formas de recorrer el universo mucho más fáciles de lo que imaginamos pero llevamos varios minutos hablando de ellos y aún no nos hemos planteado cuál puede ser su aspecto nuestros autores de ciencia ficción se los imaginaron de las más diversas formas casi siempre horrendas al fin y al cabo los terrestres sentimos también xenofobia y tendemos a suponer que sólo por serlo lo desconocido es potencialmente peligroso si a ello unimos nuestro ya conocido narcisismo nos parecerá inevitable que lo extraño lo lejano además de malo ha de ser necesariamente feo y desagradable eso es al menos lo que se reflejaba en los relatos de ciencia ficción hasta hace unas pocas décadas claro está que hubo excepciones y algunos autores aplicaron la lógica tratando de imaginar cómo serían anatómicamente hablando los hipotéticos habitantes del árido Marte el cúmedo Venus o el gigantesco Júpiter lástima que el tiempo viniera a demostrar que en esos vecinos planetas no es concebible la vida tal como la conocemos el único camino sensato para deducir cómo son o cómo pueden ser los extraterrestres que nos visitan es considerar qué condiciones debe cumplir una criatura que albergue un cerebro inteligente y que tenga posibilidad de manejar instrumentos y desarrollar una tecnología el modelo debemos buscarlo en lo que tenemos al alcance de nuestra mano es decir en lo que ha sucedido en nuestra propia tierra en este mundo la única especie inteligente y tecnificada es la humana esa forma nuestra forma nuestra arquitectura biológica no corresponde a la casualidad vamos a verlo tratándose de una criatura inteligente y hábil es necesario que camine erguida asentada sobre sus extremidades posteriores en este caso ya inferiores ¿por qué? porque de esa manera le quedan libres sus extremidades anteriores lo que resulta imprescindible para manejar instrumentos para manipular una lanza o las teclas de un ordenador para coser sus vestidos o pintar un cuadro por esa misma razón los brazos no pueden terminar en cascos o en pezuñas sino en manos con dedos articulados el cerebro el sistema nervioso central la parte más importante de nuestro organismo debe estar protegido por un fuerte caparazón óseo y tener lo más cerca posible los sentidos que le permiten relacionarse con el entorno la vista el oído y el olfato si además la cabeza está allá arriba su posición resulta óptima para tener información de cuanto nos rodea y así podíamos ir enumerando detalles pero la conclusión final sería que esta forma la que tenemos es la más adecuada para albergar a un cerebro inteligente en definitiva la naturaleza ha tenido centenares de millones de años para experimentar y se ha elegido una forma como la humana no ha sido por casualidad sino como siempre porque le sobraban razones así pues sean con manos de cinco cuatro o seis dedos más altos o más bajos con más pelo o sin él lo cierto o lo probable al menos es que los extraterrestres se parecerán bastante a nosotros y eso es lo que se desprende del testimonio de aquellos que los han visto este boceto corresponde a uno de los primeros extraterrestres con los que tomó contacto un humano el pintor italiano Gioannis en agosto de 1947 después serían vistos otros muchos de características similares con poco más de un metro de estatura y una gran cabeza a ese tipo de alienígenas hubo que unir inmediatamente otros de aspecto diferente vestidos con atuendos igualmente distintos estaturas que llegaban hasta los tres metros ojos de todo tipo piel de los más variados tonos escafandras en algunos trajes negros plateados escamosos brillantes unos de rostro angelical otros repulsivos algunos decididamente robotizados en pocos años hubo material suficiente para intentar una clasificación y se han hecho muchas la más conocida es la del ufólogo brasileño Jader Pereira en 1970 basada en 333 casos con poco más de 400 humanoides observados en su clasificación pese al escaso material encuestado se llega a 12 tipos diferentes de seres sin contar los detalles adicionales en su anatomía o en su indumentaria como le sugería antes los tipos de escritos se ajustan básicamente a la arquitectura biológica de los humanos con muchas variedades en cuanto a los detalles accesorios algo similar si bien se piensa a lo que sucede en este planeta en el que conviven seres humanos de muy diferentes tonos de color de piel y con estaturas que van desde el metro escaso de los pimeos hasta los 2 metros y medio de algunos jugadores de baloncesto bien aunque no sepamos cómo parece claro que estamos siendo visitados por seres más o menos exóticos procedentes de lugares que desconocemos y con un nivel tecnológico bastante evolucionado pero ¿a qué vienen? es evidente que no a invadirnos su tecnología es tan aburmadoramente superior a la nuestra que no tendrían dificultad alguna para conquistarnos si quisieran es posible que estén aquí traídos por la curiosidad es decir para estudiar nuestro planeta y las diferentes especies que viven en él eso es algo que parecen confirmar muchos testimonios sobre todo durante los años 60 y 70 en esa época era frecuente verles recogiendo piedras plantas agua hasta gallinas algunos lugares se hicieron célebres porque en ellos hubo casos de animales mutilados en clara relación con los ovnis reses u ovejas aparecían muertos sin una gota de sangre como si un sediento vampiro les hubiera visitado pero además solían presentar un orificio limpiamente circular por el que se les había extraído algún órgano ese tipo de sucesos ocurrían localidades en las que esa noche se había visto uno o varios ovnis incluso hay testimonios que relatan como una vaca o una oveja eran introducidos a través de un misterioso túnel de luz en un ovni según se desprende de esos testimonios los tripulantes de los ovnis deben tener sus almacenes y sus museos llenos de piedras de vegetales y de animales ya sea en trozos o enteros pero parece que ese interés por nuestro planeta no se limita a lo que nos rodea sino que también nos incluye a nosotros mismos y son bastante frecuentes los casos en los que personas y no animales son raptadas temporalmente introducidas dentro de una de esas naves en lo que se ha dado en llamar abducciones este hombre es Pérez Rivalta y Puig ahora dicta cursos de biocibernética cuántica holográmica una especie de medicina cósmica basada en un concepto energético del ser humano antes fue agente comercial hasta que estuvo dentro de un ovni y algo se encendió en su cerebro es un caso típico de abducción seguida de contacto pero como parece ser frecuente en muchas de estas personas que han vivido experiencias similares su primer encuentro tuvo ya lugar durante la infancia tenía entonces diez años y estaba pasando unos días en una casa que sus padres tenían en Sabadell había unos amigos que estaban de visita y todo transcurría plácidamente hasta que llegaron otros que no estaban invitados a bordo de un ovni un ovni un típico platillo volante que estuvo evolucionando durante veinte largos minutos sobre la terraza de la casa y pudimos disfrutar de un espectáculo naturalmente inédito que consistió en poder apreciar que aquella luz que iluminaba todos los tejados se movía de un lado para otro bailaba saltaba desaparecía aparecía y tenía una forma de plato al revés y aquello pues bueno es lo que le llamaban entonces un platillo volante estuvimos viéndolo pues durante cosa de veinte minutos veinticinco minutos duró todo el acontecimiento por lo que son muchos minutos de ver todo el rato lo mismo y se dio claro la circunstancia de que había vecinos los vecinos también lo avistaron lógicamente estaba muy cerca del suelo y emitía mucha luz y fuimos como diecisiete o diecinueve personas que estuvimos viendo eso durante todo ese tiempo y pienso que es una experiencia muy pero que muy buena un recuerdo extraordinario porque no es ver pasar un objeto que pasan objetos volantes no identificados sino que estuvo ahí subía bajaba se metía vamos se colocaba donde quería desaparecía de nuestra vista en un instante volvía a aparecer en el mismo lugar en el espacio y bueno bailoteaba y hacía de todo emitía una especie de chispas curiosas y una especie de rayo muy fino en un momento ocurrió nos nos tocó y quedamos pues bueno también muy parados en este sentido quedamos sorprendidos y que bueno no se hizo ninguna mella aparentemente luego hemos pensado que se podría tratar de una información que lanzaban y que alguien la recibió en este caso podía haber sido yo también porque no eso sucedió en 1950 a partir de entonces durante casi 20 años nada extraordinario sucedió hasta que un día del año 1969 yendo por la carretera con su coche volvió a ver aquel ovni del principio o uno muy similar pero esta vez mucho más de cerca ocurrió bueno tuve un un avistamiento o contacto de esos que separan el coche etcétera donde bueno puedo dar testimonios de que vi y creo estar en mis cabales vi un objeto que era el mismo posado en el suelo y que allí fuera de él ya aterrizado cuando yo elegué había dos figuras humanoideas curiosas un poco luminosas raras y que se dirigieron a mí entonces bueno ocurrió un fenómeno de contacto que es lo que me han contado que es lo que ha sido o sea los expertos dicen un contacto de cuarta o tercera fase no sé por ahí tercera fase y bueno pues estupendo ¿no? fue curioso porque aquel objeto era una vez pasabas en su área o sea como que la sensación de que entras ahí era más grande dentro que de fuera o sea las dimensiones cambiaban totalmente aquello era un espacio abierto increíble no sé no entendía todo aquello además que cuando uno ya tropieza con el fenómeno supongo de esa forma tan directa se disloca todo lo que es el intelecto todo lo que tiene que ir un poco perdido por ahí porque estás recibiendo una información totalmente fuera de esquemas y ahí es cuando pienso yo que uno queda un poco así fuera de de lo normal después tendría otro encuentro en 1974 aún más complejo por entonces le hicimos una entrevista larga y detallada para una serie de televisión se expresaba con la misma tranquilidad que ahora con la misma ausencia de emoción pero era incapaz de traducir a un lenguaje coherente su experiencia como si ésta se hubiera producido a medio camino entre dos realidades entre dos dimensiones distintas sus interlocutores eran rubios pero apenas sabía nada de sus rostros no estaban desnudos pero su ropa parecía formar parte del cuerpo y era como si no estuvieran vestidos su nave no era un vehículo lleno de diales o pantallas sino de habitaciones desnudas y más grandes que lo que el ovni era su experiencia estuvo más cerca de lo místico que de lo tecnológico y algo que no sabe o no quiere saber sucedió en aquellas entrevistas algo para lo que fue seleccionado cuando tenía diez años como tantos otros contactados tiene una misión cuya dimensión ignora pero entre tanto se ha abierto a otros campos diferentes de su trabajo como agente comercial pasó a la acupuntura y las medicinas orientales y de ellas a la disciplina que actualmente imparte esa medicina biocibernética cuántica holográmica en la que subyace parte de la información recibida durante sus encuentros con los extraterrestres son cosas difíciles de aceptar para aquellos que están fuera del fenómeno ovni hasta que le suceda a ellos mismos puede ser de cualquier manera porque todos los casos son diferentes pero si hubiera que describir una abducción un rapto típico basado en el testimonio de muchos raptados sería algo así está atardeciendo nuestro protagonista conduce su coche por cualquier carretera ajeno a cuanto va a sucederle con su pensamiento lejos de algo tan extraño o absurdo como los ovnis súbitamente siente un impulso y se desvía por una carretera secundaria no hay razón alguna para hacerlo pero tampoco tiene demasiada prisa y además siente cierta curiosidad por ver las consecuencias de esa especie de capricho surgido aparentemente de su subconsciente no hay tráfico alguno durante varios minutos circula en solitario por la estrecha carretera comienza a pensar que en cuanto encuentre el lugar adecuado dará la vuelta y probablemente lo habría hecho así pero inesperadamente el motor se para y las luces se apagan tras varios intentos infructuosos decide ir en busca de ayuda de alguna casa desde la que telefonear camina camina maldiciendo su suerte y diciéndose a sí mismo que nunca volverá a hacer caso de impulsos como ese caminará 100 200 metros y en el primer recodo del camino se encontrará con ellos en su interior se encenderá una alarma avisándole que está frente a algo extraordinario y desconocido su primer impulso será echar a correr pero inmediatamente y contra toda lógica la alarma interior queda muda y es sustituida por un sentimiento de paz por una cálida confianza hacia aquellos extraños seres que parecen estar esperándole y dócilmente se irá con ellos hacia la nave de lo sucedido a partir de ese momento no recordará nada después si acaso imágenes poco definidas fragmentos en los que se verá a sí mismo tumbado en una especie de camilla sometido a una exploración minuciosa o oyendo frases en un idioma desconocido o respondiendo a preguntas que le llegan directas a la mente no sabrá el tiempo que ha transcurrido ni tendrá memoria plena de lo que allí dentro suceda después mucho después le dejarán abandonar la nave como sonámbulo quedará allí unos minutos sin saber qué hacer hasta que encendiéndose como una antorcha sin más ruido que un grave zumbido el objeto se elevará en el aire y en unos segundos se perderá en el cielo no quedará otro testimonio de su paso que un áspero olor a ozono y una persona que comienza a tomar conciencia de que acaba de sufrir la más extraordinaria experiencia de su vida es probable que cuando llegue a su casa ponga alguna excusa para justificar el retraso y que durante algún tiempo tal vez mucho tiempo no cuente a nadie lo que le ha sucedido sus noches serán inquietas con sueños en los que revivirá parte de su experiencia y durante el día tendrá sentimientos enfrentados de una parte miedo a que ese secuestro vuelva a repetirse de otra parte sentirá cierto orgullo por haber sido un elegido por poseer información de primera mano sobre un tema tan debatido y sobre el que tanto se ha escrito probablemente seguirá haciendo las mismas cosas que hacía antes pero él ya no será el mismo eso es lo que le sucedió a un matrimonio célebre a los Gil que sufrió un secuestro el 19 de septiembre de 1961 en cualquier tratado de ufología pueden encontrar una descripción minuciosa de su caso incluso se editó un libro relatando su experiencia el viaje interrumpido primero en los sueños y después a través de una hipnosis regresiva los Gil fueron recordando la mayor parte de lo sucedido en el interior de la nave donde durante dos horas fueron sometidos a un prolijo examen de su anatomía hoy su aventura sólo tiene cierto valor histórico porque en estos 30 años transcurridos son ya innumerables las personas que han pasado por un trance similar porque ese es uno de los aspectos más paradójicos del fenómeno ovni mientras los científicos algunos científicos se muestran escépticos respecto al fenómeno y los ufólogos los investigadores escriben gruesos tratados para convencer al público en general y a los científicos en particular de lo serio que es el fenómeno ovni resulta que ponerse en contacto con los tripulantes de los ovnis no es una utopía sino algo accesible algo sumamente fácil si se tiene en cuenta el número creciente de personas que afirman estar en contacto con ellos este es Adamski el primero y más célebre de los contactados fiel creyente en la existencia de los ovnis empezó a investigar por su cuenta a frecuentar el desierto con la intención de verlos y fotografiarlos hasta que empezó a tener intuiciones fuertes impulsos que le guiaban al lugar adecuado desde el que contemplar su paso y obtener fotografías como estas que están viendo incluso llegó a entrar en contacto físico con ellos con los tripulantes fue el 20 de noviembre de 1952 ese día uno de aquellos platillos aterrizó y Adamski se encontró frente a frente con un hombre rubio de largo cabello y rostro angelical con el que se entendió a duras penas por medio de gestos a ese encuentro siguieron otros muchos incluso Adamski llegó a afirmar que había estado dentro de sus naves y que en ellas había recorrido parte del sistema solar según contó esos extraterrestres procedían de Venus y estaban aquí preocupados por las experiencias nucleares que en aquellos momentos se iniciaban a Adamski muchos le creyeron inmediatamente sin dudar pero también la mayoría igualmente sin dudar le calificaron de embustero los investigadores serios se rasgaron las vestiduras testimonios como los de Adamski venían a echar por tierra todo el trabajo que habían hecho esos investigadores tratando de dignificar el fenómeno OVNI sin embargo pasado el tiempo Adamski ha sido rehabilitado y lo ha sido porque millares de personas han visto OVNIs como los suyos y también otros muchos han tenido encuentros con seres igualmente rubios e igualmente angelicales está claro que a Adamski le mintieron que ni venían de Venus y que probablemente les traían sin cuidado nuestras experiencias con la bomba atómica o hasta qué punto estábamos dispuestos a hacer el bárbaro pero con el paso del tiempo hemos aprendido también que ellos mienten descaradamente y que a través de los contactados difunden los más absurdos mensajes la cuestión está en saber si eso lo hacen por diversión o por alguna razón que desconocemos pero mientan o no parece que son necesarios que cuando menos su presencia enciende una llama de esperanza en muchos humanos tan decepcionados de su propia especie que confían más en la sensatez de los extraterrestres que en la de quienes manejan la economía o la política y es justo reconocer que no les falta razón por eso son millares de personas las que acuden a la llamada de los contactados como si se tratase de nuevos apóstoles van llevados por cierta morbosa curiosidad pero en el fondo les mueve una quien sabe si ingenua esperanza datos hay para el que esté interesado que apoyan la veracidad de los contactados como la aparición nada casual de ovnis en los lugares y horas convenidas con todos los testimonios que se quiera y unos cuantos más pero también están los mensajes difundidos tan rancios y convencionales como un antiguo sermón dominical y así a pesar del tiempo transcurrido y la ingente información acumulada los ovnis se mantienen para el ciudadano medio entre dos aguas a medio camino entre lo absurdo y lo real solo la información de primera mano el convertirse en contactados puede convencer a quienes niegan la realidad del fenómeno ovni y eso es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier circunstancia no es preciso ir a un apartado desierto o desviarse a una carretera secundaria a veces eso puede suceder en el propio dormitorio como le pasó a Soledad una noche no se trata de un personaje que estábamos durmiendo acostados serían las caras de la mañana cuando yo sentí como si alguien me soplara en la nariz digamos y entonces aquel aire muy fuerte que me ahogaba me despertó y entonces en aquel momento vi una figura para mí que era una mujer joven de un metro ochenta o más o menos un metro ochenta y algo era alta y luego experta digo una mujer por el pelo que era un pelo tipo color una melena corta tipo color entonces era un un ser que desprendía una luz muy fuerte y digamos estaba mirando a mi mujer estaba mirando a Soledad y la tocaba con la mano en la frente entonces yo lógicamente me acerqué me levanté me acerqué la estuve mirando pero en ningún momento esa persona me miró a mí seguía mirando a Soledad hacia la cabeza la miraba hacia ella hacia abajo puesto que estaba de pie al lado de la cama y le tocaba la frente yo me acerqué la miraba y tal ella no me miró en ningún momento ese personaje nunca me miró a mí y de golpe desapareció volviendo a la habitación a la oscuridad total luego vendrían otros encuentros ya fuera de la casa e incluso un viaje al lugar del que según parece ellos proceden Soledad una ama de casa malagueña inteligente y práctica hubiera podido inventarse una historia verosímil si pretendiera engañar a los demás contando su historia sabe que no va a ganar nada si acaso burlas de los escépticos pero es lo que ella ha vivido física o mentalmente y ha decidido contar prestándose a que quienes investigan midan y pesen como quieran su relato era un ser vivo era una pregunta que yo tenía en mente y me dijo que sí era un ser vivo le pregunté cómo se llamaba me dijo que se llamaba Anniei ¿de dónde venía? le pregunté y me dijo que venía de la constelación de Sirio de un planeta que se llamaba Betanago después de esto fueron unos contactos que yo recibía pues casi diría todas las tardes al principio eran casi todas las tardes y siempre tenía una pregunta que yo me inquietaba y que le hacía ¿no? siempre me la contestaba empezó ya a hablarme de su planeta cómo era me empezó a hablar de cosas que yo no conocía anteriormente cómo era la confederación de los mundos cómo eran las naves que se trasladaban cómo era su su fisonomía y me la describía en sueños su fisonomía la veía yo en sueños como un cliché en blanco y negro como un negativo y yo me empecé a hacer una idea muy concreta de que ese ser era bueno y que en cierta medida quería decirme muchas más cosas Soledad como otros contactados ha vencido sus reparos si es que los tuvo y hace público su caso pero la mayoría aguarda silencio los que nos ocupamos de estos temas somos confidentes de muchas experiencias parecidas que no divulgamos porque así se nos ha dicho unos porque ostentan cargos públicos otros porque no quieren ser mirados con recelo y muchos porque pasado el tiempo dudan si todo fue real pero son muchos muchos más de los que se piensa abducidos y contactados son o debieran ser los que están en mejor situación para decirnos al resto quienes son esos que nos visitan cuál es su origen y cuáles sus intenciones pero sólo saben lo que ellos les dicen lo que ellos les dejan ver o les hacen ver y eso a pesar de ser mucho es tan poco que no sirve para convencer a quienes dudan la única prueba la definitiva sería llevar una de sus naves al laboratorio y ponerla bajo el frío ojo de un microscopio lo malo es que ellos sean quienes sean no tienen interés alguno en terminar con la polémica como hábiles transformistas nos muestran una cara para inmediatamente después en el instante siguiente mostrar a otra muy diferente somos muchos los que estamos convencidos de la realidad del fenómeno ovni pero el fenómeno es tan contradictorio tan absurdo tan complejo que procuramos no manifestar públicamente nuestra convicción para que no nos tomen por ingenios o por crédulos para que no nos tomen la